Hoy soy tu atención, el beso de mí Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, porque ya soy libre Oye, eso no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Nunca quisiste que me fuera a borrar Hoy grito, no tengo más temor Hoy tu alumna te dice adiós De tu prisión, porque ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a partir Yo tengo que decir Yo tengo que encontrar mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Dime adiós Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir, yo tengo que encontrar mi voz, mi voz.